Soy Leinar Gómez, actor costarricense, uniendo de Punta Arenas, muy importante, y quiero contarles que mi historia como artista se ha desarrollado por muchos años en proyectos sociales, tanto en Costa Rica como fuera de Costa Rica, y he conocido que es fundamental recibir apoyo en las partes periféricas, y yo creo que Carlos Alvarado es una persona muy importante porque está comprometido con sacar las políticas artísticas y culturales fuera del área metropolitana. Es una persona sensible con el arte, desde su formación en la literatura, desde su formación como músico, y desde su compromiso con acercar y articular mejor los recursos que tenemos en cultura, que hay recursos en cultura, pero que hay que saberlos utilizar, y yo creo que es la persona idónea. Saber que la agenda política de nuestro país no solo tiene dos temas, hay muchos otros temas para la prevención de la violencia, para la prevención sobre el uso de las drogas, y esos temas son algunos como la cultura, son temas como el arte, son temas como la educación, y yo creo que es importante que todos nos unamos en esta nueva generación que queremos hacer una política, que queremos hacer una campaña para el cambio.